¡Víctor! ¡Ven! Lo siento. ¡Cuidado, Víctor! ¡Se crepló! Creo que esto no es justo. ¡Ahhh! 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 Tú sé, mi cielo Largo de aquí Ah, sí, ya me voy Pero antes brindaré por Emily Siempre la madrina, pero jamás la novia Dime, querida, ¿un corazón que fue destrozado puede seguir latiendo? ¡Déjenmelo a mí! ¡Yo solito puedo! ¡No me pierdan! ¡Lo guarden! Lo acabaré Debemos respetar sus reglas Estamos en la tierra de los vivos Bien dicho Creo que morirá Él tiene razón Pueden llevárselo Llegó otro ¡No!